que bueno saludarte a ti querido jóvenes oriente que eres fiel al señor y participa de los diez días de oración hoy el día tres es el día para hacer una entrega total al señor entrega a dios todo tu corazón lo que haya en tu vida las faltas todo confiesa las al señor y hace entrega total de tus ojos tu boca tus oídos tus manos tus pies tu mente todo al señor el señor nos hablará hoy a través de su siervo el pastor ismael forero sonal juvenil de la zona barbosa hoy queremos saludar a todos nuestros jóvenes del oriente colombiano y queremos meditar en la palabra del señor el motivo de la oración es entrega total a dios el texto bíblico lo encontramos en proverbios el capítulo 23 el versículo 26 a la letra la palabra del señor dice dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos este hermoso texto está dividido en cuatro partes la primera parte habla sobre dame sabe querido joven nuestro amado dios quieres que tú te acerques a él con un corazón sincero con un corazón humilde con un corazón libre de prejuicios ese concepto dame nos habla sobre ven a dios no por obligación no porque te toca no porque te obligan sino voluntariamente dame hijo mío saben que nuestro amado jesús descendió a la tierra tomó la humanidad vivió como ser humano vivió hambre sed dolor llantos alegrías murió en la cruz del calvario con los brazos abiertos y hizo que tú fueras ahora hijo por redención querido joven somos hijos de dios por creación y por redención la palabra del señor nos habla que cristo murió en la cruz del calvario para darnos salvación dame hijo mío tu corazón ahora somos hijos de dios y quiere dios que tú le entregues ese corazón esos pensamientos esos sentimientos dale a dios ese corazón dolido ese corazón cargado y permita que dios sane tu vida dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos esos caminos que conducen al cielo hoy quiero invitar a nuestros jóvenes a que sean verdaderos cristianos a que levanten en alto el estandarte la verdad a que sean jóvenes que coloquen la mirada en cristo jesús y no se olviden de los caminos de dios entrega le todo tu corazón a dios y él sanará tu vida vamos a que la nuestro rostro y vamos a orar al dios soberano y eterno queremos elevar esta plegaria y colocar a todos nuestros jóvenes del oriente colombiano para que reciban tu bendición permita o dios que tu santo espíritu toque nuestras vidas y que podamos entregar todo nuestro ser a ti para que tú lo transformes para vida eterna oro señor que le des la bendición a todos nuestros jóvenes que sea la del padre la del hijo y la del espíritu santo en los méritos de cristo amén